Hoy no voy a hacer ninguna intro de estas hablando, no, no, vamos directamente con el resumen de FUT Champions Picozak, ¿quién es este? ¿Sado? ¿Por qué no pones este partido que has perdido 2-6? ¿Cómo? ¿Que no sabéis quién es? No sabéis quién es Picozak, vale, 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 bueno Pues para quien no lo sepa, es un jugador polaco de competitivo, sí, sí, de competitivo Y yo en este partido iba... 9-1, iba 9-1 chicos, iba 9-1, iba muy bien Bueno, pues nos meten contra Picozak, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué necesidad había? Perdón, 8-1, perdón, pues ahí está, Balonico, ese jugador que veis ahí que se llama Balonico Está con 30-0, con lo que viene a ser clasificado para los mundiales de FIFA Sí chicos, sí, sí, me meten contra un pro player y yo como, ah bueno, pues muy bien, le empecé ganando Le empecé ganando 1-0 y yo como, vamos ahí, ¿quién es este hombre? y no sé qué Lo busco en FUTWIZ y sale ahí, está clasificado para los presenciales, top 14 en Rumanía y esas cosas Bueno, en fin, simplemente quería poneroslo porque es la tercera vez que me enfrentan a un pro player Y no lo había enseñado nunca en un resumen de FUTWIZ, pero bueno, jugamos contra ese pro player Nos metió 2-6, pero yo muy contento de haberle metido 2 golitos a un jugador muy, pero que muy bueno Bueno, por cierto, mirad este gol que si no habéis dejado un like ya estáis dejándolo Porque de verdad es de los mejores, bueno, es que hoy tenéis una cantidad de golazos De verdad, sentaos ya, sentaos ya, agarraos bien a la silla Y si queréis coged palomitas o chocolate o lo que más os guste porque se viene un pedazo de resumen Y vais a flipar Como estáis viendo la miniatura y en el título, estábamos probando a Cannavaro Prime Moments Y a Seedorf Prime Moments en calidad de cedidos, ya lo sabéis Pero los estábamos probando igualmente Bueno, por cierto, aquí mirad esto con el bolas y flick de Sancho y otro gol de Artur Que de verdad, yo los goles que he marcado en este partido son para darme una vueltita en bici Y dar ahí unas buenas vueltas coreando el nombre de Artur Melo Vale, este era el partido número 12, conseguimos la victoria número 9 Y nos poníamos 9-3, que no estaba nada, pero que nada mal Un equipo aquí un tanto extraño, ya os digo que me he encontrado con unos equipos un tanto raros Bueno, de fondo ya os digo, os voy a dejar los golitos y tal Y bueno, mirad este hombre, que se marcó gol en propia y se fue del partido Le envió un mensaje, le puse I love you so much Y era holandés y me dijo que no tenía posibilidades de llegar a un rango más Y que estaba dejando ganar a la gente Y yo como, madre mía, eso no lo hace nadie en el FIFA Bueno, pues este chico lo hizo Y la verdad es que le di las gracias, le agradezco como amigo Y le dije que le iba a saludar en el canal Así que bueno, le envío un saludo, aunque no lo entenderá Pero bueno, ahí está, un saludito Bueno, otro golazo que marcamos por aquí con En esta ocasión con Jadon Sancho La verdad es que es un auténtico golazo Ahí tocando, elaborando la jugada De verdad que me han encantado muchos de los goles que hemos marcado Entonces lo dicho, jugué los 10 primeros partidos con mi equipo normal Jugué los 10 siguientes con Cannavaro Prime Moments Y jugué los 10 últimos con este Seedorf Prime Bueno, aquí un gol un poco falso, la verdad, con ese Artur Pero bueno, no pasa absolutamente nada Partido que conseguimos ganar Partido número 15, ¿vale? Y conseguimos la victoria Número... No me acuerdo, la verdad Pero bueno, mirad ahí la posesión y tal Jugando muy pereco muy bien Y victoria número 11, eso es Íbamos 11-4 11-4 no estaba nada mal Estaba muy contento con mi juego Y ya empezábamos Con los equipos así normalitos Pero con tres cartas Así que bueno, sin más, ¿no? Son cartas muy normales Pero que al final pues siempre te suelen tocar un poquito Lo que vayan a ser las narices Este, bueno, pues lo gané Ya aquí 6-5 Un partido que fue mucho kick of glitch La verdad Aquí todavía... Bueno, sí, aquí ya estaba utilizando a ese Cannavaro Que por cierto, si no me seguís en Twitter podéis seguirme Porque haré las mini-reviews por ahí, ¿vale? Bueno, Azaz Apolón No es jugador de competitivo Pero salía en Footwith, ¿vale? Salía en Footwith Como 300 y pico de enero 350 o así Que no era malo, chaval La verdad No era nada malo Y... pues sí Efectivamente Pues este partido le iba a perder Contra ese semejante equipazo Que... Lleva Cristiano Y Conos y tal Y bueno, ese del Piero Que me dio un por saco espectacular Con esos goles La verdad es que... Defendía todo CPU, ¿vale? Tenía repliega y defendía con la CPU Era bastante asqueroso Pero bueno, esos jugadores Pues eso a lo que están acostumbrados, ¿no? Como veis aquí ni me entra Y para una vez que me entra Pues le hago esto así con Royce Y le consigo marcar un gol O sea, un fallo que tuvo Un gol que le marqué La verdad es que aprovechando bastante bien Los fallos de mis rivales Hasta que bueno Pues la siguiente jugada me centra Y... Y aquí su Seed of Prime Moments Pues nos marca este gol Que bueno, el mío Pues ya lo veréis en los siguientes partidos Que no hace nada de eso Pero bueno El caso es que perdíamos este partido Pero con la cabeza alta Perdíamos incluso 2 a 3 Que le conseguí marcar otro... Otro buen gol Y perdíamos, ya os digo Este partido Pero mirad ahí lo que hacemos con Sancho Por aquí Eh... Maguidi Y bueno, pues aquí nos hacía un penalti Digo buen gol Bueno, en realidad era buena jugada No... No buen gol Porque fue de penalti Pero una muy buena jugada Con este Jadon Sancho El caso Que vamos a hablar un poquito De este carnavaro Vale, ya os hablé un poquillo Por Twitter Y la verdad es que Me ha gustado bastante Le pongo... Le puse de nota un 9 de 10 Y bueno, como veis El partido estuvo bastante igualado Le puse de nota un 9 de 10 Y la verdad es que me gustó Me gustó bastante Este carnavaro Prime Moments Y para valer un millón Eh... Sinceramente Si tenéis un icono por ahí En plan Un icono intransferible O algo así Necesitáis un central Lo recomiendo bastante ¿Por qué, Sadu? Eh... Es muy bajito Sí, es muy bajito Pero tiene 90 y pico de salto Cosa que está bastante bien Y... Y se le nota bastante El salto en... Eh... Ya digo que se le nota bastante El salto Bueno, aquí el golazo Que marcamos también La verdad es que es bastante digno Y... Y eso Que es bastante... Bastante bajito Pero tiene muy buen salto Y además Eh... Es muy rápido ¿Vale? Es muy rápido Tiene 98 de defensa También Eh... Tiene muy buen... Muy buen corte Y... Y de verdad Que yo lo recomiendo Yo lo recomiendo Si tenéis ese icono Intransferible O algo así ¿Vale? Si no, pues... No, porque es un millón Por un central Teniendo a Sergio Ramos Que es más alto Que corre más No tiene mejor defensa Pero puede... Puede valer Más o menos lo mismo Eh... Lo mismo dentro del campo Claro Bueno, mirad aquí el gol Que marcamos con Artur Lo hacemos perfecto Y lo ponemos ahí en la escuadra Con Time Finishing en verde Este era el partido Para subir a... A Oro 3 Si no me equivoco Partido número 19 Y nos pondríamos 19-5 Que estaba también decente ¿No? 19-5 todavía Con opciones a... Perdón, 19-5 No, perdón 14-5 Bueno, por aquí Sancho Atocamos para Artur Y Artur que definía perfectamente Bueno, pues aquí seguíamos con el... Ya os digo Con el partido de... De Cannavaro Bueno, con el partido Con el... Con la review de... De Cannavaro Aquí, bueno, pues el chaval se equivoca Le tocaba con Reijard Reijard para Artur Artur que lo hace perfecto Y la iba a poner ahí Que madre mía Que golazo Y Maxi Barça Nos iba a tirar del cable Y nos iba a regalar Bueno, entre comillas Ese... Ese Oro 3 En el partido número 19 O sea, 14 de... De 19-5 14-5 Y perdiendo Un partido contra un rival Con Cristiano Ronaldo 5-5 Y con no sé qué Y otro contra un ProPayor O sea, solamente Tres partidos habíamos perdido Así, normalillos Entre comillas Y aquí empezaban los problemas ¿Vale? Este ya es el primer partido Con ese Seedorf ¿Vale? Ya es el primer partido Con ese Seedorf Ya hemos hablado de Cannavaro Ya os digo Si queréis un poco más a... Más a fondo Me podéis preguntar por Twitter O por... Simplemente por aquí Por los comentarios Y aquí este equipo Muy normalito Tirando lo mismo Él haciendo más entradas Y esas cosas Que ya sabéis cómo va Bueno, incluso tirando Nosotros un poquito más Nos mete 5 goles Yo aquí ya dije A ver, a ver, a ver, a ver Paren el carro Paren el carro Porque aquí hay problemas Primer partido Con Seedorf Prime Moments ¿Vale? Partido número 20 De mi Foot Champions Y yo aquí empezaba A oler un poquito raro Ese Seedorf Que no... No iba muy bien La verdad es que no... Bueno, aquí lo hacemos Bastante bien con él Nos pitan penalti A este Seedorf Que ya os diré Que me ha parecido Lo tenéis por Twitter también Pero... Pero bueno, en fin Ya os digo Nos hace aquí penalti Lo íbamos a tirar Con el propio Clarence Ya que bueno Es un review Pues dije Bueno, vamos a tirarlo Con Seedorf No vaya a ser que tal Bueno, por cierto Seedorf en la carta es calvo Y aquí tiene unos pelos Que parece... Yo que sé Jesucristo García Bueno, marcamos el gol Con Seedorf Y va a ser de lo único bueno Que vais a ver De Clarence Como veis a Abil Le quedaban 10 partidos Todavía era el primer partido Que he jugado con él Y aquí nos tiraba del cable Un poco extraño, ¿no? Bueno Nos poníamos 15-6 Que no estaba nada mal 15-6 O sea, nos quedaban 9 partidos Y esos de 9 partidos Tenía que ganar 5 para oro 1 Bueno, no estaba... No estaba nada mal Bueno, un equipo Con Kovacic por ahí Lo demás bastante bien, ¿vale? Es cierto, Kovacic Pero bueno Kovacic, ¿no? Tenía ya Kovacic 0-4 me metió ¿Vale? Jugó mejor que yo Sin problema Era bastante bueno Y jugó mejor que yo Cero excusas Cero excusas Siguiente partido Partido número 23 Cuatro iconos Ibrahimovic Kulibaly rojo De 91 El Condogvia de la Cham De la UEFA Y luego Si es mi deportero Normal Bueno, pues muy bien Aquí montamos una contra Bastante buena Royce para Felipe Anderson Felipe Anderson para Seedorf Y Seedorf Buen pase para Felipe Anderson Felipe Anderson Que se pone a correr No llega Kulibaly Marco Royce Marco Royce Una contra de libro Para terminar Rematando con Jadon Sancho En el minuto 72 Una contra perfecta Bueno, pues en el 77 Balón para Mertens Mertens para Ibrahimovic Ibrahimovic que se iba a girar Lo iba a hacer perfecto Para atrás Mertens Y atentos a esto Mertens para Seedorf Seedorf solo Verde al palo Seedorf tiene 93 de tiro ¿Vale? 93 de tiro Vale, bueno Pues el rival que iba a tener una En el minuto 87 Balón para Balak Balak para Bomeyano Bomeyano para Tevez Tevez Vale, perfecto Ta a córner Vale, minuto 88 Sin problema Sacamos un poquito a Neuer Y rematamos el partido La pone Gol de De Bruyne de cabeza Por encima de Ibrahimovic Y de Seedorf Vale, es cierto que De Bruyne No es malo de cabeza Pero bueno El caso es ese Bueno, balón de Ibrahimovic Para Sancho Sancho por aquí Sancho que lo va a hacer perfecto Sancho línea de fondo Apurando muy bien Y golito Vale, gol de Mertens Venga No nos acordamos de esa entrada De ese tiro de Seedorf Venga, no pasa absolutamente nada De ese tiro de Seedorf En verde que era el 2 a 0 Y sin ningún problema Vale, marcamos este gol de Mertens Bueno, si saca de centro el rival Balón para Sócrates Sócrates para Para Tevez 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 la centra Ahí está Juanfran 60 de tiro Sin problema Gol 60 de tiro Juanfran Ahí está 64 de tiro ¿Cuánto tendrá de volea? 50 o así Mirad la volea que nos marca Juanfran 2-2 Nos empezamos ya a acordar De ese De ese De ese Seedorf Bueno Penalti en el minuto 122 Digo, bueno Lo voy a tirar con Seedorf O sea, lo voy a tirar con Con Sancho Porque ya había fallado Un penalti con Seedorf Bueno, lo muevo para la izquierda Al medio La paro En el 122 Un penalti Lo fallé Imaginaos mi pecho en ese momento Vosotros imaginaos mi pecho Por cierto, el rival Era alemán Ya veis que se llamaba el equipo Credit Card Que ese Credit Card Con K y 2 As Es tarjeta de crédito en alemán Bueno, tanda de penaltis, chicos Marcamos el primero Marca el chaval Bueno, os lo dejo a cámara rápida Y... Y bueno Seedorf Vamos a hablar un poquito de Seedorf ¿No? Un poquito Un poquito asqueroso ese Seedorf La verdad Bueno, aquí tira a De Bruyne Y se la conseguimos parar La va a pegar Fran Reijard La metemos Si la paramos Ganamos Tira a Balak La mete Jadon Sancho Y... Gol Vale, bueno Pues conseguimos ganar el partido al final No nos acordamos tanto de esa... De ese tiro de Clarence y 2 Pero bueno En el minuto 2 fallé un penalti con Seedorf Que no os lo puse Pero lo fallé Y... Luego el verde que falló El propio Clarence En ese minuto Lo utilicé de MCD Los 5 primeros partidos Y a raíz de este partido Que no... Perdón, de MCO Y a raíz de este partido Que me fue bastante mal Por cierto, todo el handicap a favor Hay que ser reales Y... Tuve mucho handicap a favor Pero conseguimos la victoria número 16 De 23 Nos pegamos al partido número 24 Contra Ponte Pirates Un equipo ahí... Un tanto extraño Con Royce ahí puesto por la carita Venga, Royce ahí sin química Bueno, pues el partido Como veis Minuto 0-0 O sea, minuto 119 0-0 El rival estuvo centrando Todo Todo Y digo Todo El partido Pero absolutamente todo el partido Absolutamente todo el partido Centrando Todo el rato Para Royce O sea De verdad ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza? Aquí lo hacemos genial Y Zijic que da el pase para Ibrahimovic Y Ibrahimovic que no sé qué hace ahí Y el central Que nos la consigue quitar Asqueroso Segunda tanda de penaltis Después de haber ganado a un alemán Pues nos tocaba Esta tanda de penaltis Que bueno Ibamos a fallar con Zijic Iba a meter con Lucas Ibamos a tirar con Vertex La íbamos a fallar también Iba a tirar con este La íba a fallar, ¿vale? Bueno, o sea, gol Este lo marcábamos Este lo fallaba Luego tirábamos La marcábamos Luego la volví a fallar Y nosotros llevábamos Un penalti Y el dos Bueno, lo fallaba La metíamos Y atentos a esto No, oye Contra Pogba Tiro con Pogba Ahí está Tira con Pogba Me quedo en el medio Lo tiro al medio Gol Yo aquí no me dio por reventar la televisión Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque dije Vamos a calmarnos un poquito No pasa absolutamente nada Venga, no pasa nada Lo tiro al medio Me quedo en el medio Y no, y él hace eso Pues muchas gracias De verdad Muchísimas gracias De verdad Os lo agradezco muchísimo Porque me animasteis muchísimo La tarde del domingo La verdad es que me lo pasé genial Ahí está Dos tiros del chaval Ahí, dos tiros en todo el partido 0-0 Y me ganan penaltis Pues nada Pues genial Vale, muy bien Partido número 25 Nos jugamos el partido La subida a oro A oro 2 Contra ese equipo Pues muy normalito, ¿no? Muy normalito Aquí Sancho que lo hace perfecto Sancho para arriba Sancho para abajo La toca atrás para Artur Artur para Felipe Anderson Y golazo Que conseguíamos marcar Ya os digo Estos últimos partidos Los jugué con Sidor DMCD, ¿vale? Ya que DMCO no me gustó nada Y puse a Artur Y le mandé para el MC Bueno, mirad Es que me marcan unos goles de mierda De verdad Que me marcan unos goles de mierda Yo es que a veces me dan ganas de llorar Luego lo pienso Y sí Me dan ganas de llorar Porque mirad En el otro gol Que me marcan Es que Es que De verdad Es que es muy triste Los goles que me marcan, chicos De verdad Yo no tengo esa suerte A mí no me pasan esos goles Es... No sé No sé Bueno No me di por vencido Obviamente Y veníamos por aquí con Jadon Jadon Mirad aquí Cómo lo hacemos con Jadon Sancho Que gira Que da gusto Jadon que la pone aquí Se frena Gira para atrás Gira para adelante Artur para Roy Roy es que la para Y qué suerte que tenemos Que nos va el balón A Felipe Anderson Tuvimos un rebote ahí Y encima del 45 Típicos goles Que me suelen marcar A mí Pues lo conseguí marcar Aquí metía A Hakim Ziyech Que por cierto Que partidos hizo ayer Contra el Real Madrid Y Ziyech Que ponía el gol Para materializar El oro 2 Oro 2 25 Vale Necesitábamos 3 de 5 3 de 5 No está nada mal Podríamos perder Incluso 2 partidos Bueno Ganábamos este partido Contra un turco además Que da el doble de satisfacción Y... Vienen los problemas Sidor de MCD Recuerdo Vale Bueno Me viene este equipo Con Cristiano Ronaldo Con Petit de Carrilero Por la carita Bueno Mira las entradas chicos 2-4 perdí Vale Tiro un poquito más que yo 14 entradas Casi mismos tiros Prácticamente los mismos tiros Más goles 14 entradas Bueno Siguiente partido Partido número 27 Sócrates Royce Saint-Maximin Pojo a rojo Y Donnarum a rojo Bueno 2-3 perdí Aquí es cierto Que tiro muchísimo más que yo Pero de 11 tiros 3 fueron a puerta De 11 tiros que tiré Fueron 3 a puerta De 11-3 Insisto Bueno Un equipo muy normalito Parque Europa Jorge Hichu Tenía que ganar los 3 que me quedaban Para oro 1 Un equipo Bueno Normalito Muy normalito Muy normalito Muy normalito Muy normalito Si no 10 paradas de Courtois Ahí está El gran Tibu Courtois Y 6-7 Van Dijk 2-2 Varane 2-2 Lala Ya está Ahí se acabó el partido Su defensa y su portero Así que nada chicos Nos quedamos en ahorito 2 Muy bien Muy contento Sobre todo con esos últimos partidos Con Seedorf Que de los 10 partidos Que jugué con Seedorf Gané la filolera de 2 Si chicos Gané 2 partidos De 8 Que jugué con Clarence Eedorf La verdad es que genial Me ha ido de lujo No te sé la ironía Con Carnavaro Gané 7 de 10 Así que No tengo nada más que añadir Señoría Me ha ido muy bien Carnavaro Me ha ido de pena Clarence Eedorf Poco más que añadir chicos Nos quedamos en oro 2 A ver si ya nos recompensa con algo Porque de verdad Que ha sido un FUT Champions Muy asqueroso 17-2 17-28 Quedamos chicos Muy mal Y por cierto El rival ha tirado lo mismo Y nos marca el doble de goles ¿Por qué? Porque pueden Gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Reventad el botón de like Ponedme en los comentarios Que iconos Prime Moments Queréis que pruebe En el siguiente FUT Champions Y pues los probaré De momento tengo pensado Balista Roy Petit Y Roberto Baggi Así que gracias por el vídeo Mañana nos vemos en las recompensas Y hasta la próxima Chao, chao, chao